Amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver derivadas. Es una herramienta poderosísima que nos permite hallar máximos y mínimos. Mira, esta es la producción 30 menos 2 por X es la producción de un panal en kilos de miel. Bueno, claro, X es la cantidad de panales. Entonces, vamos a encontrar una fórmula que permita calcular la producción en función de los panales. Claro, yo la producción de un panal la multiplico por la cantidad de panales y me tiene que dar la producción total. A ver, esa producción P, vamos a llamarla, es la producción de un solo panal multiplicado por la cantidad de panales. Es decir, que esa producción P es 30 menos 2 por la cantidad de panales multiplicado por X, que es la cantidad de colmenas que hay, ¿no? Bueno, a ver, hagamos distributiva más fácil y nos queda que la producción es 30 por la cantidad de colmenas menos 2 veces la cantidad de colmenas al cuadrado. Bueno, esta función tiene un máximo. Yo sé que tiene un máximo porque es una función cuadrática de coeficiente cuadrático negativo, típica de una función que tiene máximo. Pero de todas maneras, lo vamos a extraer al máximo utilizando el concepto de la derivada. Resulta que la derivada de P es 30 por X, la derivada de 30X es 30 y la de 2X cuadrado es 4X. Bueno, si vos la derivada iguales a 0, obtenés el valor de X crítico, el valor que hace que X sea máximo mínimo. En este caso va a ser máximo, igual te lo voy a demostrar. Bueno, despejemos a ver 3X de aquí, pasa el 4 dividiendo, 30 dividido 4, ese es el valor de X. Bueno, a ver, vamos a hacer una cuenta acá, 30 dividido 4, hagámosla, 30 dividido 4 me da 7,5. 7 colmenas y media sería la cantidad óptima para tener el máximo de producción. Bueno, ¿por qué te decía que te voy a demostrar que es un máximo? Bueno, si vos sacás la segunda derivada, la segunda derivada de P, te va a quedar 30 menos 4X, te va a quedar la derivada de 30 es 0, la de menos 4X menos 4. Sin importar cuánto valga X, la segunda derivada en 7,5 te va a dar menos 4, porque no tenés donde repasarla y que es menor que 0, con lo cual en 7,5 tenés un máximo. Bueno, gente linda, este es el valor máximo para el cual tenemos la cantidad máxima de colmenas. Deberíamos tener 7 colmenas y media, o sea, 7 o 8, entre 7 y 8. Bueno, gente linda, espero que haya sido claro. Duda, pregunta, consulta, me la mandas a WhatsApp. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.